Me están pasando capturas de un influencer, de alguien conocido, pasándole fotos de su miembro a nenas de 12 años que no sé si lo voy a postear ahora en mi Instagram o mañana a las 9 de la noche en mi Instagram que seguramente sea más probable ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí, sí! El sábado vamos a estar en Devoto y Parque Rivadavia, dos lugares también que no fuimos todavía y queremos conocer y el domingo vamos a estar en la República de los Niños que ahí, los espero a todos, se va a llenar de gente Vamos a estar también en el centro de La Plata y en Berizo, si no me equivoco en esos tres lugares vamos a estar el domingo, los esperamos a todos para que nos conozcan a nosotros para que se saquen fotos con nosotros, para que nos hagan preguntas, para que nos toquen las caras, para que nos hagan de todo y para que adquieran la ropa de Team Goete que está muy pero muy buena así que chicos, nos esperamos esos días, adiós Bueno, vengo a usar el confesionario creo que fui el primero en inaugurarlo, ¿era yo el primero en inaugurarlo? ¿era yo? No, la verdad no me acuerdo Bueno, es mi segunda vez en el confesionario, ya desde que está inaugurado no me acuerdo hace cuánto está inaugurado tampoco, no me acuerdo nada, estos días pasaron cosas muy fuertes lo que hizo Lino, lo que hizo Barbie en la televisión argentina yo tuve que saltar a, nada, contra todos prácticamente porque yo también caí en la volteada cuando la, nada, el canal este de televisión, la conductora, todos directamente atacaron a ellos o sea, yo caí, caí, caí prácticamente porque yo fui el que los creó a ellos directamente ellos son conocidos por mí nada, tuve que salir a hablar yo sí o sí porque todos los comentarios estaban relacionados con Gonzalo Goete todos, 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 todos fue algo muy duro, pero bueno bueno, ustedes saben, mis soldados saben que salimos de todo nosotros de todo, hasta de lo peor salimos de lo peor salimos, siempre siempre, y estoy muy orgulloso de eso muy orgulloso, son un público muy pero muy fiel que siempre me banca en todo, en absolutamente todo lo que haga yo todo, cuando me he equivocado he pedido disculpas cuando tuvimos que atacar a alguien por una causa justa lo hemos hecho, me acuerdo hace dos años ¿se acuerdan hace dos años? aproximadamente cuando agarramos al pedófilo ¿qué tiempos esos? que agarramos al pedófilo, me acuerdo, con otros dos youtubers y bueno, fue un video muy discutido fue la primera vez que alguien hacía eso un youtuber hacía eso, fue una locura pero fue una locura, salió en los diarios en la televisión argentina, en todos lados salió la primera vez que un youtuber tan grande hacía una cosa así, era una locura no, no era una locura lo hicimos, hicimos historia hicimos historia con eso bueno, hay un temita también con eso que me están pasando capturas de un influencer de alguien conocido pasándole fotos de su miembro a nenas de 12 años diciéndoles que las va a ir a buscar en la salida del colegio no, un desastre, un desastre gente enferma totalmente y lo voy a tener que hacer porque yo no puedo callar algo así yo necesito que la gente lo sepa yo no me creo en ningún justiciero de la sociedad ni nada pero necesito que ustedes lo sepan para que sepan a quién seguir y a quién no seguir porque una cosa es que alguien haga contenido en Youtube que te guste y otro que no que digas, ah mira la boludez que hace este mira lo que hace, él está buenísimo de buen contenido una cosa es eso y otra cosa es hacer lo que hizo este chabón así que quiero que todos vayan a mi Instagram que lo voy a estar publicando voy a estar publicando desembajando a esta persona con pruebas claramente con capturas tengo un montón de capturas que me pasaron un montón seguramente cuando lo lance va a haber un montón de gente un montón de gente que va a saltar a la luz y va a decir ah, a mí también me lo hacía como suele pasar siempre es una pena que alguien con muchos seguidores y más pena me da que es una persona con la cual yo me juntaba antes en la cual todos los seguidores que tienen los tiene gracias a mí porque yo empecé a subir fotos con él hice un par de videos con él me parecía buen pibe pero ahora cuando me enteré de esto yo les juro por Dios que algo sospechaba hice más cosas que no, no es necesario contar porque no, no es necesario por ahora al menos no es necesario yo no me voy a contar solamente voy a mostrar las capturas que me mandan hasta niñas chiquitas de 12 años no es una locura es te lo juro por Dios que es una locura así que quiero que todos vayan a mi Instagram para que sepan quién es esta persona ¿sí? nada más que hablar chicos nada más que hablar me encanta el confesionario es un lugar donde me descargo donde puedo decir todo lo mejor y lo peor de mí donde puedo comunicarme con ustedes desde acá desde acá 100% real hacia ustedes no por ahí riéndome cuando estoy con los chicos todo no 100% real y pensando así que nada chicos les mando les mando un abrazo y sigan disfrutando los vlogs diarios que somos el único team argentino de youtubers argentinos que hacemos vlogs diarios en la plataforma es una locura es una locura lo que hacemos y eso es gracias a ustedes porque sin ustedes no podríamos hacer nada no les quiero aburrir más me voy adiós bueno ha llegado el momento de desquitarme porque Gian me ha filtrado el número ha hecho que el celular se me apague todo he tenido que cambiar el número a la media hora he tenido que comprar otro chip se me ha fundido el celular pero bueno ahora ya tengo otro número por suerte y nada ahora es el momento de desquitarme Fabio el otro día que viene de la casa me ha mostrado una sorpresita que he traído así que vamos lo voy a buscar ahora y me va a ayudar con la broma que va a ser mi cómplice mi amor Fabio te extraño mucho también con quien está hablando bueno a quien extrañas mucho a quien extrañas mucho a bebé está lindo después te a bebé después te hablo dale dale que tengo una idea muy buena corta ese teléfono que para no sé esperamos un mensaje decirle que ella después te hable así que nada pero bueno chao 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 beso no chao mi amor chao mi amor te extraño corta dale quiero grabar besa que pasa bueno estaba hablando con la gente de que me voy a desquitar de jean por filtrarme el número y que vos hace unos días has venido a la casa ¿cómo? ya has cambiado el chip que vos hace unos días has venido a la casa y has traído unos juguetitos para burlarnos de jean ah si ¿te acordás? a ver sacalo sacalo saca uno hay uno que lo tengo separado para acá tengo nada más la carta esta del 5 no el pedazo ahí del peluche el pedazo ahí del peluche chulo la garganta hay quien se lo da arriba u la la señor francés que quieres usar bueno vamos a vengarnos si veni veni dale seguime vos seguime mira aquí hay una ollita en el piso mira y yo lo acabo de ver a jean entrenando arriba yo lo acabo de ver ya expresame que voy a hacer los honores lo acabo de ver a jean entrenando arriba está entrenando ahí en el ah en el entrepiso si recién me he acercado si y lo he visto allí así que ahora voy a vengar un poco así que vos seguime vamos a subir al techo vamos a trepar todo el techo nooo en serio para ahora si no puedo trepar bien el techo dale dale niño contame que vamos a hacer vos seguime nada mas yo te sigo yo te sigo yo te sigo voy a subir al techo voy a trepar todo 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 me abri la ventana de arriba y voy a tirar el género nuuu USPLES que freio nooo que freio ¡becito y freio! hay 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 ah un monito como hacame para llevar el tochā arriba uy ahora salta ten cuidado no estás enfermo no hagan esto en la casa ¿Vos querés que yo suba ahí como un loco? No estás loco No seas cagón Salta de una rápido No se ve nada En la cámara si un poco se ve Ahí la ventanita Callate, callate Yo tengo un poco de cinta para pegarle Que quede en el medio Qué morsa Qué morsa Después me dice a mí Ahí está amigo Ahí está ¿Lo pegaste? Sí, ahí tiene el cosito Lo tenés que prender y pegarle y pegarle otro por la duda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dale Dale No se está ahí Está bien amiguita ¿Lo prendes vos y yo lo tiro? Sí No hay nada No hay ruido 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 Ayu Ya Aguanta Ya Que maricón que hay boludo Tenés cuidado Ay no, me hago mierda boludo, cómo bajar Ahí está, ahí está, ahí puteando Sí, tenés cuidado, bajate despacito Tenés cuidado, te hagas mierda Chicos, qué alto esto, miren Vale, es alto ¿Cómo vas a hacer? Te vas a hacer mierda Yo creo que saltes para el pasto, si te animas Te va a golpear menos y saltas ahí al pasto No, no, mejor no, agarrate la mano y bajá de aquí No, te va a golpear, brudo, no Uy, la la Fabio, broma, es completa, brother Para el timo Con Lino y Fabio no se jode, papá Si te gustó esta broma, dale mucho like al video Mucho like, mucho like A ver, a ver, a ver No, no, no Dame la rana, dame la rana No, no Dame la rana, carguer No, 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 no No, 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 no Tiene tu peluche No, 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 no No, no, no No, lo está despediendo el peluche No, no, no No No, no ¡NOOOOOO! 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 ¡Que se quede bien pegado! ¡NOOOOOO! 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 ¡Es el mata suegra! Ese se llama rompe portones